Nocturno Nocturno Desenlaje deslumbrante Tu encanto rememora cada instante Romance del momento en que vivieras Con el alma iluminada Descubriendo en tu mirada Un amor que nadie tuvo para mí Aunque a ciego el destino Dividió nuestro camino Ya angustiado para siempre te perdí Fatalida sino cruel En mi rodar se llevó El más valioso collier Que tu quererme brindó El calor permanente de un cariño Que ha sido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño jugás Dejando en todo mi ser Una ansiedad perestinas Ahora espero en las noches Tu regreso Al ser yo no te ofrezco Puchispa de mi fe Estrella fugitiva de mi anhelo Que llevas por desconocidos cielos Detente No me robes la alegría Sin tu influjo luminoso Mi existencia es un destrozo Oh, gitana Con tus ojos mi guío No te apartes del camino Bella luz que me ilumina Oh, gitana mi nocturno de pasión Fatalida sino cruel En mi rodar se llevó El más valioso collier Que tu quererme brindó El calor permanente de un cariño Que ha sido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño jugás Pegando en todo mi ser Una ansiedad perestinas Ahora espero en las noches Tu regreso Al sitio de tu hueso Huechispa De mi fe Muchísimas gracias Gracias � Gracias. Al pide, salva mía, yo sé que existirás en mi penal, al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar, mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con desinación, hay golpes que el destino da sin compasión, pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor, no hay nadie que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué, si el amor que te profeso es el más puro mujer, si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. El día que me olvides, salva mía, yo sé que existirás en mi penal, al verme solo triste y olvidado, mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión, pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor. No hay nadie que calme ese dolor, fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué, si el amor que te profeso es el más puro mujer, Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Oye mi canción, tierna melodía, que vengo a cantarte hasta tu ventana, dulce amada mía. En ella sabrás, mi cielo adorado, que te extraño mucho, 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 cruzando a tu lado. La noche me inspiró, para cantarte, y tú mi gran amor, para adorarte, me despido ya, arrullando tu alma. Que duermas tranquila, vida de mi vida, tu sueño con calma. La noche me inspiró, para cantarte, y tú mi gran amor, para adorarte, me despido ya. Mi gran amor, para adorarte, me despido ya, arrullando tu alma. Me duermas tranquila, vida de mi vida, tu sueño con calma, con calma. Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla. Y bebo, sorbo, 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 tu mirada angelical. Y respiro de tu boca, esa flor de maravilla. Las alondras, las alondras, el deseo, cantan, vuela, mi héroe. Y me muero por llevarte, al rincón de mi guarida. En donde escondo un beso, con matiz de una ilusión. Se nos va acabando el trago, sin saber qué es lo que hago. Si contengo mis instintos, o jamás te dejo ir. Es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías, esa hoguera de mi sangre. Y vivirías aquí, y yo abrazada a ti. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Que no hay momento que no pueda estar sin ti. Me absolves el espacio, despacio me haces tuyo. Muere el orgullo en mí. Y es que no puedo estar sin ti. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías, esa hoguera de mi sangre. Y vivirías aquí, y yo abrazada a ti. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Que no hay momento que no pueda estar sin ti. Me absolves el espacio, despacio me haces tuyo. Muere el orgullo en mí. Y es que no puedo estar sin ti. Y es que no puedo estar sin ti. Con el alma llena de amargura, y sin saber por qué. He venido hoy aquí con esta duda, a escuchar tu voz. Dí que no es verdad lo que murmuran de los dos. Dí que no es verdad lo que has dejado mi amor. Y es que no es verdad lo que has dejado mi amor. Dí que no es verdad lo que has dejado. Dí que no es verdad lo que has dejado mi amor. Nuestras almas separar No podrán jamás Nuestro amor profanar Habla por favor Ya por bien, ya por mal Para poder sonreír o llorar No podrán jamás A nuestras almas separar No podrán jamás Nuestro amor profanar Habla por favor Ya por bien, ya por mal Para poder sonreír O llorar No podrán jamás No podrán jamás Siempre que te pregunto Que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo, ay, desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo, ay, desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo, ay, desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Que se quede el infinito Sin estrellas O que pierde el manchobar Su inmensidad Pero el negro de tus ojos Que no muera Y el canela de tu piel Se cree igual Si perdiera el arco iris Su belleza Y las flores Su perfume Y su color No serían tan inmensa Mi tristeza Como aquella de quedarme Sin tu amor Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Ojos negros Y el canela Que me llegan A desesperar Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Ojos negros Y nadie más que tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Ay, qué rico Y nadie más que tú Y tú Y que tu Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Woohoo. que nada pasará si mañana no me ves y tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés nunca fui tu prioridad ni tu centro de atención ¿Cómo puedo asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón? Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza que le digo a la ciudad por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón? Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente mal y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza la ra 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 Gracias. En una fiesta de barriado muy pop-off. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están dormidos, muchachos. ¿Qué pasa? A ver, otra vez ensayamos. ¿Qué están haciendo? A ver, pónganse las pilas, ¿eh? A ver. Todos ahí. ¿Qué pasa? Es la primera. ¿Listos? En una fiesta de barriado muy pop-off. ¿Qué pasa? No faltan los gorrones. Se da uno cuenta que nadie los invitó. ¿Por qué? Por múltiples razones. Se cuelan cuatro, cinco, seis o siete o diez. O todo un regimiento. Y se dedican las botellas a vaciar. En menos que lo cuento. Pero eso sí, llegaron los gorrones. Hay que esconder botellas y platones. Y si en su casa usted se pone a ver igual. ¿Por qué hay tanto invitado? ¿Pero a qué tren los trajo aquel? Que aquellos seis son de Miguel. Y siendo un diputado. A ver, a ver, a ver. Usted, explíquese. ¿Cómo se metió a la fiesta? Pues ahí voy. Yo soy amigo de la hermana. Un señor que no vino a la fiesta. Y este, y andas a las manitas. Pero no eres tú. O yo soy cuate del sobrino del nabó. Que toca con la orquesta. A mí me dijo el de la tienda. Vaya usted. Ay, que va a estar rete suave. Va adentro también. Y este es hermano de la criada que está aquí. Y hasta le dio la llave. Pero eso sí, llegaron los gorrones. Hay que esconder botellas y platones. Cuando en su casa nadie lo conoce a usted. La cosa es ya funesta. Si quiere una copa beber a sus gorrones, dígase. Invítenme a otra fiesta. No. Pero eso sí, llegamos los gorrones. Aquí voy yo, vaciando botellones. Yo soy amigo de la hermana de un señor. Que no vino a la fiesta. También soy cuate de la hermana del nabó. ¿Nabó? ¿Cuál nabó? ¿Cómo que cuál? Nabó, el del orquesta. ¡Ay! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Mis peinones. No voy a marcharme, no voy a dejarte, sin antes decir que yo te sufro al mirarte tan cerca a mis manos. Sin poderte así, quiéreme, porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande altar. Ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos. Son el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros. Ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro, ya no más dime que sí. Solo basta una sonrisa. Para hacerte tres regalos. Son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo. Son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar. Si la vida tiene destinado para ti Un camino lleno de amarguras y dolor No te sientas triste, tú lo puedes combatir con el amor El amor no solo está en el hombre y la mujer Hay mil cosas bellas que también puedes querer Un jardín de rosas y el brillar de las estrellas es amor Si no hay unos brazos que te quieran dar calor Tú con el del sol muy bien los puedes reemplazar Si no hay unos ojos que te quieran dar su luz La luna está No permitas nunca que a tu alma entre el rencor Trata de encontrarle a la vida su sabor Ama lo que sea, una piedra, una flor Ama de los valles y los bosques su verdor Ama solamente la palabra del amor Pero ama Si no hay unos brazos que te quieran dar calor Tú con el del sol muy bien los puedes reemplazar Si no hay unos brazos que te quieran dar su luz La luna está No permitas nunca que a tu alma entre el rencor Trata de encontrarle a la vida su sabor Ama lo que sea, una piedra, una flor Ama de los valles y los bosques su verdor Ama solamente la palabra del amor Pero ama 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 Amo Amo Alta Nera Preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Solitaria camino La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Dicen que tiene una pena que la hace llorar Alta Nera Preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Pasa luciendo sobre la majestad Pasa camino en dos milas sin menos jamás Pasa camino en dos milas sin menos jamás La viquina Tiene una pena Tiene una pena y dolor Tiene una pena que la hace llorando por él Tiene una pena que la hace llorando por él Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Solo tú Solo tú Que conoces mi vida Solo tú Que me has visto llorar Solo tú Que eres de alma cautiva Solo tú Solo tú Me podrás cautivar Solo tú Tú Me podrás cautivar En el fondo de mi alma Vivirás para siempre En el fondo de mi alma En el fondo de mi alma Un santuario que enterás En el fondo de mi alma Como verla escondida Como verla escondida En el fondo de mi alma En el fondo de mi alma Solo tú Me podrás vivirás para siempre En el fondo de mi alma Y en el fondo de mi alma La gente siempre ha tenido curiosidad No falta quien me pregunta sobre mi edad A veces algunos dicen cómo está usted Los años lo han respetado, qué bien se ve No saben que me devuelves la juventud Que vivo mejor que nunca y tengo salud Funciona muy bien mi cuerpo y mi corazón Y a diario prendo la flama de la ilusión Les debo decir que yo ando muy ilusionado Que me das todo tu amor y el amor hace milagros Por ahí escuché un refrán que yo diré sin malicia El hombre tiene la edad de la mujer que acaricia No saben que me devuelves la juventud Que vivo mejor que nunca y tengo salud Funciona muy bien mi cuerpo y mi corazón Y a diario prendo la flama de la pasión Les debo decir que yo ando muy ilusionado Que me das todo tu amor y el amor hace milagros Por ahí escuché un refrán que yo diré sin malicia El hombre tiene la edad de la mujer que acaricia El hombre tiene una edad de la mujer Esa es la edad de la mujer que acaricia No sé si me das todo tu amor y el amor hace milagros Esta canción Se la dedico a dos seres maravillosos Que Dios y la vida me diesen oportunidad de vivir Y de aprender todos mis años a su lado En especial a ella A la mujer más bella de mi pueblo y de mi tierra Campirana bohemia cancionera De cuyos labios yo aprendí mi canto Y anteponerme al quebranto y la tristeza Unos ojos tan bellos como un cielo Unos ojos que brillan como estrella Altiva serena y es tan buena Que parecido no le he hallado aquí en la tierra A usted mi viejecita buena De cuyo rostro no olvidara la tristeza Ni sus ojos mojando mi mejilla En ese abrazo y el adiós cuando de usted me fuera Con respeto mi madre Mis manos son campo verde Donde se han alimentado Mis padres, hijos y hermanos Y uno y otro invitado Con ellas le di un tordillo La mancera del arado Con ellas corté la leña Para un taco recalentado Con una escribí mi nombre Con la otra escribí mi canto Con una limpie mi frente Con la otra se que mi llaneto Con la otra escribí mi canto Con una limpie mi frente Con la otra se que mi llaneto Que si las quiero me dicen A ellas hice mi canto A ellas hice mi canto A ellas hice mi canto Sufro al pensar que el destino Logro separarlo Guardo tan dulces recuerdos Que no olvidaré Sueños que juntos forjaron Tu alma y la mía En las horas de dicha infinita Que añoran mi canto Y no han de volver Mi corazón en tinieblas Me busca con ansia Rezo tu nombre pidiendo Que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol Ilumina mis días Y al llegar la aurora Me encuentra llorando Mis noches Sin ti Muy bonito Es una guarania Una guarania Por qué no han de saber Que te amo Vida Porque no he de decirlo Si fundes tu alma Con el alma mía Qué importa si después Me ven llorando un día Si acaso me preguntan Diré que te quiero Mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender Hay que aprender a querer Y a vivir Hay que saber que la vida Se aleja y nos deja Llorando Quimeras No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido Y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca De mí Un poco más Y a lo mejor Nos comprendemos luego Un poco más Que tengo aroma de cariño nuevo Volvamos al camino del amor Que importa lo que tenga Que olvidar Si vamos a sufrir Por un error es preferible Un ruego Un poco más Será un alivio para dos Fracasos Y si te vas Llévate al menos Mis cansados Dos brazos Que al fin que ya te di Mi cariño Mi fe Mi vida entera Y si no te los llevas ¿Qué me importa que se queden afuera? ¿Por qué te vas mi bien? Tan deprisa No gozas mi agonía Si la noche se espera Todo el día Espera Espera Medio tono arriba Otro más Me muerdo los labios Para no llamarte Me queman tus besos Me sigue tu voz Pensando que hay otro Que pueda besarte Se llena mi pecho de rabia Y rencor Prendido en la fiebre brutal De mi sangre Te llevo muy dentro De mi corazón Te niego, te busco Te odio Y te quiero Y siento en el pecho Un infierno por ti Segunda voz Tu primera Te odio y te quiero Porque tú me llevo Las horas amargas Mis horas de miel Te odio y te quiero Tú fuiste el milagro Tú fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso Te odio Por eso Te quiero Con todas las fuerzas De mi corazón Después de tanto Soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo Te lo dio Mi poder Corazón herido Has vuelto A verme Para que yo sepa De tu desventura Por la amargura De un amor Igual al que me diste Tú Ya no podré Ni perdonar Ni darte Lo que tú Me diste Has de saber Que en un cariño muerto No existe El rencor Y si Pretendes Remover las ruinas Que tú misma hiciste Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue mi amor Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue mi amor Cuando te haga falta Una ilusión Háblame Cuando sientas frío Tu corazón Háblame Que no habrá Distancia En todo el mundo Que no alcance Por ti Ni tendrá Un rincón En el mar profundo Que yo Lo encuentre Por ti Ahí te vas a esperar Porque dice que se la gané A ver entonces En que tono la cantas tú En do Entonces subes la do Cada Cada vez Que veo brillar el sol Brillas tú Brillas tú Y en las notas De cualquier canción Vagas tú Que no ves Que estoy muriendo en vida Esperando por ti Y aunque estés Allá en el fin del mundo A tu lado voy en un segundo Nada más cierra tus lindos ojos Y háblame Y háblame Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia Ante tu voz Y pobre El corazón Que no atrapa su gordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, saciar la noche en vela mojado en ti un pez Para tocar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti un pez Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura ¿Me ayudas a cantar? Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela mojado en ti un pez Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer siluetas de amor bajo la luna Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, pasar esta locura mojado en ti un pez Ahí está Muy bien Y hacer siluetas de amor bajo la luna Y hacer siluetas de amor bajo la luna Y hacer siluetas de amor bajo la luna Que por Dios que me quiera Dile que no vivo de tanto padecer Dile que a mi lado te viera volver Luna, lunera, cascavelera Que dile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que me muero que tenga compasión Dile que estén piadas en mi corazón Hay lunita redondita te la esuma de tu luz Bañé mis noches Ay lunita redondita Dile que me has visto tú Llorar de amor Luna, lunera, cascabelera Ven dile a mi amorcito Por Dios que me quiera Dile que me muero Que tenga compasión Dile que se apiade de mi corazón Ay lunita redondita Que la espuma de tu luz Bañé mis noches Ay lunita redondita Dile que me has visto tú Llorar de amor Luna, lunera, cascabelera Ven dile a mi amorcito Por Dios que me quiera Dile que me muero Que tenga compasión Dile que se apiade de mi corazón Dile que se apiade de mi corazón Dile que se apiade de mi corazón Anda Para qué camino a prisa Para qué acortar distancia Si al final de la vida Somos todo en la nada Prefiero detenerme en tus pupilas Y así llevarme tu mirada En mis retinas Y allí cuando los vientos Del olvido Hagan jirones Este cuerpo malherido Si del polvo fuimos ellos Dios divino De mismo modo De mismo modo yo me elevo al infinito No quiero Que le lloren a mi cuerpo Les dejo mis abrazos Mis abrazos y mis besos Recuerden Cantando mis canciones Y así en donde estén Y así en donde estén Tan bonzones De eco Y si la vida Hoy me ha puesto de bajada Les dejo hijos míos Cuesto abajo Amén. Para qué camino a prisa, para qué acortar distancia, si al final de la vida, créanme, somos todo en la nada, de los ojos de tu padre, prefiero reflejarme en tus pupilas y así llevarme tu mirada. Cuando te vayas, si del polvo fuimos hechos Dios divino, del mismo modo yo me elevo al infinito, saben, no quiero que le lloren a mi cuerpo, les dejo mis abrazos y mis besos, hijos míos, recuérdeme cantando mis canciones. Puesto abajo mi rodada. Puesto abajo mi rodada. Para aturdirla de los sentidos, le daba besos en los oídos. Para aturdirla de los sentidos, le daba besos en los oídos. La vida linda, la vida loca, que un beso ardiente le di en la boca. La vida linda, la vida loca, que un beso ardiente le di en la boca. Pero quemaba sus labios rojos, quise entonces besar sus ojos, quise entonces besar sus ojos. Ella me dijo con dulce calma, dame otro beso. Pero en el alma, dame otro beso. Pero en el alma... Aturdida por los besos que le daba, Quedó loquita de amor. Quedó loquita de amor. Aturdida por los besos que le daba a mi vida. Quedó loquita de amor. Linda boca loca de amor. De aquellos besos que yo le di. Linda boca loca loca de amor. De aquellos besos que yo le di. Pero quemaban sus labios rojos, quise entonces besar sus ojos. Aturdida por los besos que le daba cariño. Quedó loquita de amor. Quedó loquita de amor. Aturdida por los besos que le daba a mi vida. Quedó loquita de amor. Linda boca loca de amor. Linda boca loca de amor. De aquellos besos que yo le di. Linda boca loca de amor. De aquellos besos que yo le di. De aquellos besos que yo le di. ¡Qué, qué, qué. ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! Música Linda boca loca de amor, de aquellos besos que yo le di Linda boca loca de amor, de aquellos besos que yo le di Linda boca loca de amor, de aquellos besos que yo le di Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña El dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña El dulce alivio Te puedo yo jurar Te puedo yo jurar ante un altar Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Dicen que la distancia Es el olvido Pero yo no concibo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague en tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas con sol Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche En la primera noche en que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague en tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de apagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Gracias por ver el video